Orhun'u Hira'ya bağlayan ipleri, tec tec kesmem gerek. Hangi iplen başlamam gerektiğini de gayet iyi biliyorum. Orhun, ben hep oidimin yanında olacağım, gözüm arkada kalmiz. Gözüm arkada teyit, merak etme. Neva, necesito cortar todas las cuerdas que conectan a Orhun con Hira, una por una. Sé muy bien por qué cuerda debo empezar. Neva, Orhun, siempre estaré con Ali. No te olvides de nosotros. Orhun, no estoy preocupado por ti. Confío en Hira. Afife, si no haces lo que te digo, lo perderás todo. Nursa, mantente alejado de nosotros. Mantente alejado de nuestras vidas. Afife, estaba preocupada por ti. ¿Cómo estás ahora? Mayordomo de Sepket, ya estoy mejor. Hola a todos amigos, Neva está haciendo planes. Intentará vincular todo lo que conecta a Hira y Orhun consigo mismo. Sin embargo, él no sabe que Orhun e Hira no están experimentando un amor común y corriente. Por eso no obtendrá ningún resultado de estos intentos. Finalmente será testigo del matrimonio de Hira y Orhun. Entonces Neva se volverá loca. Por otro lado, Orhun escuchó el argumento de Afife y Nursa. En este caso, Orhun ahora apoyará a Nursa. Los dos harán muy buen equipo contra Afife. Por otro lado, Sepket y Afife se están acercando. Fue la primera vez que vi a Afife sentirse cerca de una persona y sonreír así. ¿Qué opinas? ¿Veremos el amor de Afife y Sepket? Estoy esperando tus comentarios, nos espera un episodio muy emocionante y hermoso. Espero al menos 2500 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Orhun e Hira. Me encantaría que dejaras al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Ya llegarán mis nuevos vídeos. Manténganse al tanto. Adiós.